Tom por fin sabrá de adónde proviene todas sus habilidades y descubrirá de qué generación de vikingos proviene él Aún tiene su casco con la señal de la furia nocturna ¿Qué tendrá que ver esa señal de la furia nocturna relacionada a los dragones y sobre todo con Trueno? ¿Será que en esta tercera temporada se descubrirán más secretos como por ejemplo de adónde proviene Trueno? ¿Quién es su familia? ¿Y adónde estará su familia? ¿O también la relación del Skrill con la separación de Trueno con su familia? ¿Será que más adelante descubriremos aunque sea una tribu vikinga que aún esté deambulando por toda esta ciudad, todo este mundo que cambió de generación? También nos queda que nos cuenten, que nos expliquen quién es el nuevo rey del mundo oculto Si ya no está Chimuelo, ¿qué dragón ya tiene que gobernar el mundo oculto? ¿Será algún pariente del Trueno que sea el líder? ¿O el mismo Trueno va a tener que tomar esas riendas para poder convertirse en el rey del mundo oculto? Bueno, mientras vemos la primera y segunda temporada de esta serie, vemos que hay nuevos dragones que no hemos visto en el libro de dragones de Ikku Y tal vez algunas nuevas islas que estén más ocultas y no estén en el mapa de Ikku Yo creo que más adelante en la serie se tendrá que encontrar el mapa de Ikku entre medio de todo esto Tiene que haber algo que señale que hubo un reino vikingo que estaban con dragones Pues este libro yo creo que se va a tener que diseñar de nuevo o incluso modificar Puede que sea en un blog de internet como ahora es nueva generación O un libro especial para poder catalogar a los nuevos dragones Ya que hay nuevas especies y esas especies se tienen que escribir en el libro de los dragones Aquí en el trailer de la tercera temporada van a regresar Broncors, un pesadilla monstruosa Hasta ahora se ve eso Esperemos que los nuevos personajes tendrán su propia armadura de escamas de dragón Quiero ver cómo van a realizarlas porque Ikku lo realizó manualmente Diseñó los trajes, sacó escamas, las mezcló y pudo realizar los trajes que nos inflaman Pues esta nueva generación los tiene que haber diseñado con un dispositivo nuevo, con una máquina Pero veremos cómo llegaron a poder tener esos diseños de trajes Podría ser que los trajes estén diseñados con algún plástico bastante fuerte Algo que así asimile lo que son las escamas y sobre todo la saliva de dragón Que ayudó a que los trajes de los antiguos vikingos no se inflamaran Tal vez lo vieron en algún lugar, en algunas escrituras antiguas de vikingos O simplemente buscaron nuevas ideas en Pinterest En esta nueva serie hay muchas dudas que nos tienen que responder Y espero que sigan sacando nuevas temporadas Para poder cerrar un siglo de todo lo que ha sido la generación de Ikku y Chimuelo Suscríbanse al canal para tener más información Esto es Animación